Están buscando a este ladrón en Houston, Texas, que a punta de pistola metió a los empleados de un restaurante dentro de un congelador antes de exigirles sus pertenencias. Mire, según la información que tenemos, el sujeto luego se metió en la oficina en búsqueda de dinero y artículos de valor y tras hacer su agosto, como dicen por ahí, huyó a toda velocidad, pero dejando a los trabajadores literalmente congelándose de frío. La policía ahora está ofreciendo 5 mil dólares de recompensa a quien ayude a identificarlo.